Un día diferente, científico y divertido son los Jueves de Ciencia, una iniciativa impulsada por la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es que los chavales aprendan y se diviertan con la ciencia como protagonista. Los Jueves de Ciencia realmente nacieron por una idea principal de conceptos básicos que los niños van adquiriendo y qué mejor que a nivel científico, la universidad tiene muchas posibilidades, muchas herramientas y el futuro, evidentemente, de esta universidad son los niños y el futuro de los niños es esta universidad. En este laboratorio los niños aprenden de ciencia y alimentación. Durante unas horas se transforma en una improvisada cocina en la que los alumnos aprenden a elaborar innovadoras magdalenas. Se inventa una magdalena vegana que de chocolate. Mezcla la cuina y la ciencia y creemos cosas noves. Aprenden a cuinar y a ser creativos. También aprenden que la química es muy divertida, experimentan con la fusión de colores y asisten incluso a la erupción de un volcán. Pues una mezcla de algodón y colores. ¿Y qué os han explicado? Que cuando los mezclas los colores se juntan y queda bonito. ¿Y esto qué tenemos aquí? Es un volcán. ¿Nos enseñas cómo...? El primero echamos un poco de bicarbonato. Bueno, le vamos a dar un poco de colorante para que dé más color. Entonces le ponemos bicarbonato y al mezclarlo con el vinagre produce una reacción química. Entonces sale directamente y sale eso. Las actividades se completan con otros talleres sobre arquitectura, cianotipia y robótica. Los Juegos de Ciencia cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.